Hola amigos, bienvenidos a otro video de Esteban el Tapatío y en esta ocasión vamos a hablar de un mito, realidad, de este delicioso manjar. Bueno amigos, no sé si ustedes conozcan esta deliciosura que aquí en Guadalajara abunda en los supermercados, en los soxos, en las tienditas de la esquina. Miren, me queman, me queman. Estamos hablando de la tan popular y conocida sopa maruchan. La sopa maruchan es un delicioso alimento que tú puedes preparar en menos de 5 minutitos. Normalmente le pones agüita, le pones una ollita encima, esperas tu tiempo y ¡taran! Tenemos una deliciosa sopa maruchan. Y aquí, pues obviamente me hice una para hacer este videíto y en mi casa procuro comprar para la quincena. Entraste al video por la pregunta de ¿Cuánto tarda una sopa maruchan en digerirse o cuánto tiempo dura en tu cuerpo? Y la respuesta es muy sencilla. Por años hemos escuchado que este alimento tarda meses en tu cuerpo, en ser digerido, en salir de tu panchita, en que lo arrojes al bañito. Y eso es uno de los muchos mitos que hay acerca de estos alimentos, estas sopitas instantáneas. No nada más la maruchan, puede ser la nissi, puede ser la nor. Es muy falso que una sopa maruchan tarda meses en salir de tu organismo. Realmente, al igual que cualquier otra pasta, esta sopita tarda tan solo unas horas en salir de tu organismo. U a más tardar uno o dos días en lo que tú vas al baño si eres muy estreñido. Lo que es muy cierto es que este alimento no es tan sano. No es tan sano porque contiene mucho sodio, o sea, se hace muchísima sal, mucha, mucha sal. Y obviamente si eres hipertenso, si eres diabético, es cero recomendado comer estas deliciosas porquerías. Hay un ingrediente muy, muy utilizado para este tipo de alimentos, no solamente en sopa, sino para muchos alimentos procesados. Llamada glutamato monosódico. A ver si se puede ver ahí. Creo que me va a quedar mal porque no enfoca esa cochinada. Pero bueno, ahorita les tomo una foto y se los pongo para aquí. El glutamato monosódico es una sustancia llamada aditivo potenciador de sabor. Para, obviamente, darle más sabor a estos productos y que la gente pueda consumir más. Y, obviamente, es sal. Es una sal más que le agregan a este producto. Claro está que es malo. Sí, es muy malo. Lo usan muchas empresas. Lo usan muchos alimentos. Igual ustedes cuando vean al súper y compren, fíjense en la etiquetita y vean glutamato monosódico. Si tienen esos, pues traten de evitar esos productos. Aunque va a ser muy difícil porque casi todo lo tiene porque son potenciadores de sabor para que la gente siga comiendo. Así entonces, amigos, consumir esta cochinada no es tan bueno. Pero no es muy recomendado para nuestra salud estar comiendo sopa maruchana. Por lo que ya les dije que es un alimento muy procesado. Y lo que contiene es, pues, harinas, carbohidratos. Inclusive, aunque ustedes no lo crean, este alimento tiene azúcar. Ustedes creen, tienen 20.000 kilos de sal y aparte azúcar. O sea, es una bomba. Una bomba de químicos para tu cuerpo. Pero si fueran malas, como todo mundo dice que es lo peor, que no comas eso, que no es nutritivo. Claro está. Claro está que no es nutritivo. ¿Quién va a creer que esto va a ser nutritivo? Aunque tenga verduritas, camaróncitos y todo el asunto. Como que ustedes pueden ver. Esto no tiene nada de nutritivo. Es una comida que ustedes van a poder consumir a lo mucho unas dos veces al mes. Y se me hace bien. Porque tiene bastante sal. Y, pues, igual que todos los alimentos, ya he comentado anteriormente. Va a durar de dos a cuatro horas en digerirse. Y después se va a ir al intestino delgado. Después al grueso. Después va a salir por donde tenga que salir. Entonces, ese mito que dice también que son ligas es falso. ¿Cómo vas a comer ligas o que es cartón? Eso es también muy falso, amigos. No hay ningún estudio ni nada que diga que este alimento son ligas. Para que no crean eso. Es muy falso. Otra cosa podemos hablar de la maruchan. Claro que no es un alimento bueno. Pero está re bueno. Ni más si le pones salsa valentina y limón. Pero ahorita no tengo el limón. Así que, pues, no le puse el limón. Pero bueno, amigos. Eso es todo lo que les quería hablar acerca de la sopa maruchan. Y aquí tengo mi torre de sopas maruchan. Que son las del mes. Y aquí tengo esta. Que es una super maruchan gigante. Estas están re buenas. Espero que la compren. Creo que eso es todo lo que les quería informar acerca de este producto. Tengan cuidado en consumirlo. Recuerden, amigos. Es un producto que tiene mucha, mucha sal. Entonces, tómenlo como un gusto culposo. Y otra cosa. Otra cosa importante que leí. Trase sal. Al glutamato monosódico. El consumir mucho este alimento. Digamos que tú lo comas diario, 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 diario. ¿Qué va a pasar? Te va a terminar asqueando. Cuando la huelas, cuando la pruebes. Lo que vas a hacer es... ¡Vomitarla! No te lo vas a querer. Así que no te preocupes. Tú comete tus maruchan con moderación. Y mucho ojo. Mucho ojo. Como ustedes aquí lo ven en el vaso. Dice... Yo cocine en microondas. ¿Qué pasa si tú cocinas en microondas? El vaso de la maruchan. Este te va a soltar unas partículas llamadas dioxinas. Que están en el vaso. Al momento de que lo calientes. Que es del mismo plástico. Y al momento, obviamente, de que tú te comas la sopa. Las vas a ingerir. Y no sé si escucharon otro mito que decían que te causaba cáncer. Pues esas dioxinas son unas sulfables. Son unas partículas que... Que se han encontrado en ese estudio. Acerca del cáncer. Si ustedes van a hacerse una sopa maruchan. Agarran el vasito. O de preferencia quitenla del vasito. Y ponganla en un platito. Para que no tengan ningún problema con lo que es el plástico. Porque aquí a mí se me va a dar muy cómodo hacerlas en el vaso. Pero nunca jamás las meten en microondas. Porque eso es muy malo. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que se les haya tocado mi maruchan. Cualquier duda, asunto, en los comentarios. Y... Ay, como me acuerdo cuando era universitario. Que era mi comida de pobre. Y ya amigos, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Por favor, me encanta el caldito con chile. Ya. Terminaré este video porque ya tengo hambre. Espero les guste. Y buen provecho. ¡Abram!